¿Qué nos hace humanos? ¿El poder pensar? ¿El poder sentir alegría o dolor? ¿Podemos sufrir y reír? ¿Conocemos un pasado y un presente y, en cierto modo, también un futuro? Tal vez lo que nos hace auténticamente humanos sea nuestro deseo de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y acaso sea ahí donde la religión juegue un papel más fundamental en nuestra vida individual y también comunitaria. Nos hiciste señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín. Tengo en mis manos un ejemplar del libro que escribí en el año 2008 junto con otros autores sobre la maravillosa película de Stanley Kubrick 2001, Una odisea en el espacio. Participar en la redacción de esta obra fue para mí un gran honor y un placer porque se trata nada menos que de mi película favorita y la habré visto como una treintena de veces. Hay una escena clave. Un homínido está golpeando unos huesos y, en ese momento, la cámara enfoca su expresión y el espectador sabe que ese ser ya no es un animal porque acaba de cobrar conciencia sobre la trascendencia de lo que está haciendo. ¿Acaso estemos asistiendo, en ese momento, como espectadores, al despertar espiritual de la humanidad? Más tarde vemos al homínido lanzar con fuerza el hueso al aire y la cámara lo sigue en su caída mientras se transforma en una nave espacial que orbita alrededor de la Tierra. Esa elipse temporal es la más amplia de la historia del cine y nos da a entender que lo sucedido en los tres millones de años que separan las dos escenas carece por completo de importancia para la trama de la película. Quiero invitarte hoy a reflexionar sobre cuándo el ser humano comenzó su aventura espiritual. Creo que nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero lo que sí podemos afirmar es que el desarrollo la inteligencia jugó un papel decisivo. Tampoco está claro, está en estudio, si ese desarrollo se debió a la introducción de nuevos elementos en la dieta o si la posibilidad de los homínidos de apoyarse sobre ambos pies y erguirse, proporcionando libertad a las manos para usar herramientas, pudo haber favorecido que nuestros ancestros se impusiesen a otras especies en el dominio del entorno al desarrollar más eficientemente esa inteligencia. Pero lo que sí está claro es que en algún momento nuestra especie abandonó la animalidad para hacerse humana y, consecuencia, ser capaz de entrar en relación con Dios con todo lo que eso conlleva para una simple criatura. Pasarán otros tres millones de años y desconocemos por completo hacia dónde se dirige nuestra propia evolución como especie. Pero por revelación sí que sabemos que nuestra patria no es la Tierra, ni tampoco otros planetas que podamos llegar a conquistar en el futuro, sino el cielo, en el que tenemos la morada eterna y definitiva tal y como Dios nos ha revelado y prometido. El ser humano es cuerpo y alma. No es que tenga un cuerpo, sino que, repito, es un cuerpo. Platón consideraba que la materia es una cárcel de la que debía liberarse el alma que estaba encerrada en ella. Sin embargo, su discípulo Aristóteles lo rebatió al afirmar que la materia recibe la organización de sus componentes mediante una realidad espiritual. En la Sagrada Escritura encontramos la revelación progresiva de este misterio. El pueblo de Israel creía inicialmente en una existencia tenebrosa después de la muerte, pero poco a poco fue comprendiendo, gracias a la predicación de los profetas, que tras esta vida vivimos la recompensa o el castigo de nuestras acciones. En los libros más modernos del Antiguo Testamento, como es el de los Macabeos, por ejemplo, vemos cómo el pueblo de Dios dio el salto a la creencia en la resurrección de la carne, cosa que será una de las claves tanto del mensaje cristiano como del credo de la iglesia. Jesús no vino a salvar almas, sino que vino a salvar personas cuyos cuerpos sanó y alimento, a la par que perdonó pecados y restauró dignidades. Una consecuencia práctica de todo esto es, por ejemplo, que hemos de prestar una gran atención a nuestro cuerpo a la hora de hacer oración, porque no es lo mismo hacerlo de rodillas que de pie, con los ojos abiertos o cerrados, con las manos extendidas hacia arriba o plegadas sobre el pecho. Esto también tiene que ver con el dinamismo afectivo que nos impulsa a relacionarnos con otras personas y con el hecho de que, al ser seres sexuados, nuestro cuerpo también se convierte en una donación hacia quienes ocupan nuestro corazón. Si bien la propuesta de la iglesia es que la plenitud del amor sexual ha de vivirse como medio de santificación dentro del sacramento del matrimonio. El autoidentificarnos como cristianos significa que nuestra conciencia está moldeada por el mensaje de Jesús, haciendo de nuestro carácter, educación, historia y cultura un todo que, redimido por él en la cruz, está llamado a disfrutar de la plenitud que supone la unión mística y plena con Dios después de la muerte.